Ya, vamos a empezar ya, Matías. Buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Saluda, Fresita. ¿Cómo estás, Fresita? Hola, Fresita. Hola, dale la mano. Mira, mira, te va a dar la mano. Mira, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dame la mano. Dame la mano, hermano. Dame, ¿me das la mano, hermano, por favor? Eso. Este dedito dice que Matías es un niño muy inteligente. Niño obediente, ¿no? Entonces, Fresita te va a decir algo. Matías, te quiero mandar un abrazo porque eres un niño muy bueno. Porque eres un niño muy bueno y sobre todo porque eres inteligente. Y obediente. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Listo, listos. Ya te he mandado un abrazo, Fresita. Ya, le voy a decir, Fresita, por favor. Este, ¿te puedes retirar un rato, por favor? Listo, voy a verte, Fresita. Ya, Fresita, por favor, ¿te puedes ir a un costado? Fresa, por favor. Fresa. Oye, Fresa, oye, Fresa, oye. No quiere irse. Oye, Fresita, por favor. Ándate, Fresita. ¿Qué va a decir este, Matías, que no eres obediente? No eres obediente, Fresita. Ya, muy bien. Ya, ya obedeció, ya. A un lado, Fresita. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Lo que, lo que, lo que fíjense, casi no agarré. Y a ver. Oye, vamos a empezar. Tres añitos, ¿cómo estás? Hoy día vamos a tener algo interesante en clase, ¿sí? Vamos a aprender, aprender y apagar la computadora. Pero antes, saludemos al aula de tres añitos, blanco. Saludemos al aula de tres añitos, blanco, que son los ositos blancos. Los osos cariñositos, ¿no? ¿Por qué? Porque son chicos muy obedientes, ¿no? Sobre todo con mamá y papá, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a rezar. Ya, mano arriba. Arriba, arriba. Mano derecha, arriba. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Dios mío, bendice a los niños de tres añitos. Haz que en sus casas reine la paz, la armonía, la salud. Protégelo, Señor, de todo mal. Haz que sus padres tengan trabajo y salud. Y sobre todo que en sus mesas nunca falte un pan que comer. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas. También te pedimos que protejas a los que están padeciendo enfermedad, a los que no están teniendo trabajo, a los que están desamparados, a nuestros amigos, a los que no son tan bien y a todos nuestros familiares. Gracias, Señor, Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Listo, listos. Y ahora sí, hemos rezado para que nos vaya todo el día bien, ¿ya? Diosito nos va a salvar de todo, nos va a ayudar. Y hoy día vamos a ver la sólida día. Ojo, mira, tengo un video que vas a ver de un niño. De un niño que va a regalar algo, ¿ya? Te voy a preguntar, ¿ah? Ya, mira, 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 observa. Ya, mira el video este, Matías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Porque ya no podía pues quedarse con un solo zapato porque se había quedado en el tren, ¿no? Uno y fuera del tren otro. Así que decidió darle el zapato. La próxima clase lo vas a ver completo, ¿ya? ¿No me has atendido? ¿O quieres ver otro video? ¿Quieres otro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Mira, pero vas a ver, ¿ah? Bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Un niño qué cosa? ¿Le regaló qué cosa a quién? ¿Le regaló el niño qué cosa a quién? ¿Le regaló un paquete en hueco a ese señor pobre? Ah, le regaló zapatillas al señor mendigo que no tenía zapatillas. Y el señor mendigo, ¿de qué se hacía sus zapatillas? De botellas, ¿no? De plástico, ¿cierto? Entonces, ese niño hizo una obra de bien, ¿no? Algo solidario, ¿sí? Bien. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Ya? Tienes que atenderme, ¿eh? No me estás atendiendo. Estoy poniendo mis videos por gusto, creo. Matías, tienes que estar atento, ¿ya? Atiéndeme, Matías, para que aprendas, pues, ¿ya? Ya, ya. Ya, seguimos. Vamos a seguir con nuestra canción, ¿ya? Fresita nos va a ayudar. La canción de la computadora. A ver, ¿qué cosa es eso? ¿No? ¿Matías? Por cinco soles me compré. ¿Qué me compré? ¿Por un qué? ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Qué me compré? Uy, te olvidaste. Por cinco soles me compré un CPU. ¿Qué me compré? Un CPU. Un CPU. Por cinco soles me compré un monitor. ¿Qué me compré? Un monitor. Un monitor. Por cinco soles me compré un teclado. Muy bien, ahora sí. Por cinco soles me compré un mouse. Y ahora tengo mi computadora. Y ahora tengo mi computadora. Uy, ya, listos. Ya se cayó. Entonces ya tengo mi computadora, ¿ya? Ahora sí. Vamos a ver cómo se prende y apaga la computadora. Ese botoncito se llama botón de encendido. ¿Cómo se llama? Botón de encendido. ¿Qué forma tiene? ¿Forma circo? Circular. Circular. Muy bien. Sirve para prender y apagar la computadora. Ya, con eso voy a prender y apagar la computadora. Ahí está. Ya, listos. Ahora dice, el monitor cuando está apagado no aparece nada. Está oscuro. Nada, nada, nada. Está en negro. ¿Está claro? ¿Matías? ¿Sí? No. No, no. No, no. Este color parece color black. Ya, black, pues black. Pero está en negro. No hay nada. Monitor apagado, ¿ya? Está carita triste. Apagado. Ya, ahora vamos a ver el monitor cuando está prendido. Mira. Cuando está prendido. Ya, prendemos. ¿Y qué sale? Carita feliz. Ahora vamos a ver el CPU. El CPU también tiene su botón de encendido. Sí. Y ahí está, su botón de encendido. Cuando prendemos, ¿qué sale? La computadora prendida. Mira, ahí está Matías con su computadora. Matías sentado con su computadora y su platito de canchita. Bien, feliz, porque está prendido. ¿Ya? La computadora encendida. Encendida. ¿Está claro, Matías? Sí. Ya. La computadora apagada. Black. Negro. Black. ¿Ya? No hay nada. No hay nada. Ahí está Matías. Mi computadora está apagada. Por favor, préndelo, préndelo, préndelo. Ya, vamos a prender tu computadora, Matías. Está triste. No molesta porque su computadora está apagada. A ver, ¿cuál de las tres es computadora encendida? ¿La uno, la dos o la tres? Yo creo que la uno. La uno. Muy bien, Matías. La uno, computadora encendida. Muy bien. Aplausos para Matías. Fresita, aplausos, aplausos. ¡Yeah! Muy bien. ¡Eh! Y a un costado. Ya. Ahora, Matías, ¿cuál de las computadoras están apagadas? Esta, la uno. La apagadas, apagadas. Que está en black. No tiene nada. ¿La uno, uno? No, la uno está prendida, Matías. La uno está en blanco. Está con imágenes. La dos. ¡Ah! La dos, mira, está apagada. Está apagada. No hay nada. Está en black. No hay nada. Está en... Nada, nada. No hay nada de imágenes. ¿Ya? A ver, si me has entendido. A ver. ¿Dónde hay una computadora apagada? ¿Dónde hay una computadora apagada? Dos. Ya. Dos. Ya. Muy bien. Ah, computadora apagada. ¿Dónde hay tres computadoras apagadas? ¿Dónde hay una computadora apagada? Ya. Muy bien. Ahí está. Tres computadoras apagadas. Uno, dos, tres computadoras apagadas. Uno, dos, tres. ¿Dónde hay dos computadoras apagadas? Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde? Señala con tu dedo. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Ya. Muy bien. Dos computadoras apagadas. Uno, dos. Computadoras apagadas. ¿Dónde hay cuatro computadoras apagadas? ¿Dónde hay cuatro computadoras apagadas? ¿Dónde hay cuatro computadoras apagadas? Y arriba tu barriga. Mira, arriba tu barriga. ¿Hay cuántas computadoras? Uno, dos, tres, cuatro computadoras apagadas. ¿Sí? ¿Está claro? Todas estas son computadoras apagadas. Están limpiando con un trapito. ¿Ya? La computadora se limpia cuando está apagada. ¿Ya? No cuando está prendida. ¿Está claro? ¿Qué más, Matías? Vamos a sumar ya. A ver si me estás entendiendo. Matías, la vez pasada yo me compré cuatro computadoras. ¿Cuántas computadoras hay? Cuatro. 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 Ya. Cuatro computadoras. Luego me compré y me regalaron tres computadoras más. ¿Cuántas computadoras hay? Tres, ¿no es cierto? Tres computadoras más. Matías. La pregunta, si me dices, yo te pongo veinte. ¿Cuántas computadoras tendría ahorita? Si me compré cuatro y me regalaron tres, ¿cuántas computadoras tendría? A ver, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, Matías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, todo, pues, todo esto. Todo cuenta, todo esto. ¿Cuánto? Esto, lo que tenía más lo que me regalaron, cuenta todo. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Ya, muy bien. Siete computadoras. Ya tengo siete computadoras. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Excelente. Ya estás aprendiendo a sumar, Matías. Qué bien. Excelente, Matías. Eso se hace para los niños que tienen bastante inteligencia. Ya, muy bien. Muy bien, Matías. Felicitaciones. Y ahora, te pongo una excelente A. Una A. Muy bien, excelente A. Matías tiene una A. Matías tiene una A. Ya, ya, ahora nos vamos a practicar, ¿ya? Nos vamos a practicar. Me parece que me voy a poner todos mis amiguitos. Claro, por supuesto. Ya, nos vamos a practicar, ¿ya? Ahora, vamos a practicar con las figuras, ¿ya? A ver. ¿Qué figura es esta? ¿Eh? Sí. ¿Qué figura es, Matías? ¿Qué figura es? La A. La A. No, ¿qué figura? Matías. ¿Ciculo? Ya, Matías. ¿Estás viendo, Matías? A ver, lo voy a poner de nuevo. De nuevo voy a poner, ya. Ahí está. Ahora sí ves, ¿no? Ya. ¿Qué figura es esta? ¿Triángulo? ¡Ay, Fresita, no! ¡Fresita, no me pegues! Oye, Fresita, me está pegando por tu culpa. Te has equivocado. Fresita. Ya. Matías, es un rectángulo. Rectángulo. No, pero ¿cuál dije rectángulo? Pero tú dijiste triángulo. Ya, rectángulo. ¿De qué color? ¿Qué color? Lojo. Ya, muy bien. Ya tienes un punto. Ahora sí, ¿ah? Atento, Matías. Atento, si no, Fresita se va a enojar, me va a pegar por tu culpa, ¿ya? A ver, Matías. ¿Qué figura es esa? Triángulo. Triángulo, muy bien. Me salvé de una paliza de Fresita. Fresita me puede pegar por tu culpa. Ya. ¿De qué color el triángulo? ¿De qué color el triángulo? Sí, amarillo. Amarillo. Muy bien. Y ahora, si me reconoces esto, Fresita me va a regalar, en mi desayuno me va a regalar, habichuelas. A ver, ¿qué figura es esa? ¿Círculo? Ya, círculo. Muy bien. Ya me salvé de otra paliza. Ya. ¿De qué color es? Bebecito, 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 ya dije. ¿Qué color? Matías. Bebe, bebe, bebe. Verde. Me salvé de otra paliza. Ay, me estás hablando de dos palizas. A ver, si me entiende esto, quiere decir que Matías me está escuchando muy bien. A ver, Matías, ¿qué figura es esa? ¿Óvalo? Óvalo. Muy bien. También se dice elipse, ¿ya? Elipse. Óvalo. Elipse, ¿ya? ¿De qué color? Morado. Quiero morado. Ahí está morado. Pero ese es morado. ¿Otro morado? Más claro, ahí. ¿Así? ¿O así? ¿Ya? Morado. Sí, sí, sí. ¿Más oscuro que eso? Ya, más oscuro. Más morado que eso, ya. Más morado. Ahí está. Vamos a ir. Ahí está. Ya está, morado. Ya, Matías. Lo último ya, para que ya... Me deje en paz... Fresita. Ya. ¿Qué figura es esa? ¿Pero, pelo, pelo, flecha? Ah, muy bien. Una flecha. Una flecha. Muy bien. Una flecha. ¿Ya? ¿De qué color la flecha? Fresita. ¿Ah? Ah, na, dan. Fresita. Tengo que... No, eso no es pesa. Anaranjado. Ah, anaranjado. ¿Ya? Orange. Orange, ¿ya? Ya, ¿lo sabe decir en inglés? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Yellow. Wet. Purple. A ver. El rectángulo. ¿Qué color? ¿En inglés, ah? El rectángulo en inglés. ¿Color? Red. Wet. ¿Y el triángulo en inglés? ¿Qué color? Yellow. Yellow. Muy bien. Yellow. El círculo en inglés. ¿Qué color? Green. Ya, muy bien, green. El óvalo. ¿Qué color en inglés? Purple. Purple. La purple. Matías. Y luego, la flecha orange, ¿no? La flecha orange. ¡Orang! Ahora, mira, Matías. Voy a poner acá figuras, ¿ya? atento atento, mira y ahí está Matías ya, Matías Matías, ¿de qué color pinto el pez? Matías ¿el pez de qué color? color color celeste celeste, ya, voy a poner celeste, tú me estás haciendo celeste ya, celeste, ya ¿de qué color el agua, el agua, el mar? ¿de qué color? otro color celeste y así ¿ahí? ese morado, ya ¿de qué color el agua, el agua? el mar azul ya, azul, ya, azul ya, azul, ya azul, el agua azul, ya ya, ya ¿de qué color las hojas? color verde siempre es color verde verde, ya muy bien, verde las hojas de color verde verde ¿de qué color voy a pintar el tallo de la palmera? ¿el tallo? color marrón marrón, marrón muy bien, marrón ya, muy bien marrón ahí está haciendo bien ¿de qué color la tierra? la arena color amarillo 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 en la arena ya, le pongo amarillo mostaza ya, mostaza le ponemos mostaza ya, mostaza ¿dónde está mostaza? por aquí está mostaza ya está ya ya ¿de qué color el cielo? color amarillo el cielo o color o color celeste celeste pues celeste que te cueste ¿ya? ¿está claro? ya ahora ¿de qué color es el sol? celeste que es el color blue ya ¿de qué color es el ¿de qué color le voy a poner el 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 sol? color amarillo celeste amarillo muy bien, Matías amarillo me voy a poner amarillo ¿ya? color patito listos ¿ya? y ¿y qué pasó con el barco? ya ¿el barco qué color? color green ¿ah? eso es vera ¿ya? ¿qué color? ¿morado? no dije green green ¿verde? no pero tú verdas no todo ¿verde? ¿así verde? yo va color mostaza mostaza ya mostaza ya está ya este Matías Matías te pregunto todo lo que hemos hecho ¿no? todo lo que hemos hecho para pintar ¿lo hemos dibujado con qué? ¿con el mouse o con el teclado? con el mouse con el mouse ¿no? con el mouse se dibuja con el mouse entonces Matías te pregunto dibujar en una computadora ¿es fácil o difícil? ¿fácil? fácil ¿no? es de contra fácil todo lo lo que tú seleccionas los colores nada más y empiezas a darle clic clic y empiezas a rellenar ¿ya? ya Matías yo prometo que algún día te voy a enseñar todo esto en computadora ¿ya? a ti solo ¿ya? como premio ¿ya? pero siquiera no sabe dibujar no yo te voy a enseñar a hacer eso ¿ya? para que tú dibujes ¿ya? tú solo le dibujes tú mismo ¿ya? ¿ya? bien Matías nos vamos saluda a Fresita ¡aló Fresita! Fresita chao Fresita ya ya dile a Matías por favor que se porte bien Matías te portas bien obedece a tu papá y a tu mamá ya te lavas las manos con agua y jabón dice que te laves la mano con agua y jabón Matías ponle a Fresita que yo tú ya lavo ya te vas a lavar las manos con agua y jabón bastante agua y jabón ¿ya? chao Matías cuídate un abrazo Matías abajo abajo un abrazo ya muy bien te quiero mucho cuídate con agua y jabón chico yo con la chico chico con la chico con la chico